y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de final fantasy 7 revert y si este como pueden ver aquí ya si hice lo que les dije que iba a hacer que iba a decirle que en lugar de lo de la torre que les iba a decir donde te hice la promesa y dijo si te acuerdas del vestido y que quién sabe que parece que si mejoró la relación pero este no subió ningún punto así que pues solo les quería comentar eso, cambié la decisión y le puse que el lugar donde te hice la promesa, no cambié nada en absoluto más que eso just what do you think you're back on ¡No! ¡Uvala! ¡Ah, ahí estás! No hay tiempo. No tenemos que volver a la edad. Pero... No te preocupes de tus amigos. Están segles. Confió en mi. No violencia, por favor. Esta ciudad ha sufrido suficiente. Vamos. ¿Qué es lo que nos ha ido? Follow me. No está aquí. Si quieres que no haya problemas, córrele. Dejenme quito para que puedan leer lo que he visto. Si es que los subtítulos los ponen del lado izquierdo... Hubiera estado mejor que los hubieran puesto del lado derecho, pero bueno. Y pensar que ahorita el calor va a estar horrible. El calor horrible y no va a llover, ya estamos jodidos. Sí, eso se ha ido bien. El final no va mucho más. Pero siga en tus pies. ¿Dónde están? Están abajo, esperando por ti. El túnel y la habitación te llevará a ti fuera de la ciudad. Dejen ahora, y no van a encontrar a ti. ¿Verdad? 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 No hay un árbol. No hay un árbol. Él va a ayudar a ti. También... No hay un árbol. No, no hay un árbol. No hay un árbol. Un árbol. Y se lo move a los árbol en más práctico. Un árbol. Pero aún no se puede funcionar. ¿Por qué haces más uso de eso que yo? ¿Por qué haces esto? Podía habernos convertido en. Sí, podría haber. Pero esta ciudad y yo tenemos una historia con Shinra. ¿Quién sabe? Quizás esto será la peor decisión que he hecho. Así que antes de cambiar mi mente, mejor te vas a ir. Desde la pantalla de transmutador de objetos, en el menú principal puedes convertir materia prima en objetos útiles como consumibles, equipamiento, accesorios y más. Para ampliar tus opciones de transmutación, busca chips transmutadores por todo el mundo o mejora tu destreza de fabricación. Ah, iba a... Sí, sí quiero ver el tutorial. Que se me hace absurdo que ahorita me ponga a ver un tutorial, pero bueno. Transmutación de objetos. Ahora puedes transmutar objetos y armaduras. Increíble. Intenta crear una poción con los materiales de Broden. Necesito transmutar objetos. Aquí aparecen los objetos que se pueden transmutar en este momento. Si mejoras tu capacidad de creación y adquieres chips transmutadores, se ampliará la cantidad de objetos que puedes crear. Siguiente. Estos son los materiales y cantidades necesarias para el objeto seleccionado. Aquí puedes ver los requisitos que para transmutar una poción. Bien. La primera vez que transmutas un objeto, obtendrás experiencia, lo que aumenta tu capacidad de creación. Asegúrate de crear objetos nuevos cada vez que puedas. Transmutación completa. Gracias a la transmutación puedes abastecerte de suministros sin la necesidad de comprar artículos a los vendedores. Los materiales se pueden encontrar en el campo o en cofres o los puedes obtener a través de combates. También hay objetos que solo que... Perdón. También hay objetos que solo que... Es tan mal, ¿no? También hay objetos que solo que... No es que solo se consiguen por medio de... Sí, ahí hay un error de traducción. También hay objetos que solo que... Solo se consiguen por medio de transmutaciones. Sí, ahí un error de traducción. No entrando a la comisión. Oh, lograste. ¿Vamos a una sola pieza? Especimos que estamos encerrados. Por el amor de donde eres tú tú. En un teléfono. ¿En un teléfono? ¿Qué? Ah. Ella como diciendo Ah, con que te fuiste con ella Ah, órale Ese triángulo Perdón, es que me da risa Siempre los triángulos amorosos Nunca van a pasar de moda Así como de, ah, míralo Te fuiste a una cita con Aery O sea, todavía estamos en pedos Tú y yo y prefieres irte con la otra Ah, míralo No te preocupes Tifa En mi corazón tú siempre serás la primera O sea, neta Yo prefiero a Tifa mil veces Si me pudiera quedar con alguna Yo me quedaría con Tifa Tres de Laurel Tifa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es tan verde! Supongo que aquí se terminaba el... el demo, ¿no? Un planeta viviendo, respirando. Incluso después de todo lo que hemos hecho, todavía está muy fuerte. Puede parecer así. Pero en realidad, no está encerrando. Creo que todavía tengo mucho que aprender. ¿Qué quieres saber? Hmm... Para empezar... ¿Cómo cruzamos estos aviones? ¡Vamos ahora! Eso es fácil. De la misma manera que llegas a cualquier lugar. ¡Vamos a la dirección y comienza a caminar! Donde situar... Siguiendo, no estudiando. ¿Cierto? ¡Vamos por aquí! No se volverá a cualquier momento. Creo que no. Vamos. Y ahí está, el primer paso en nuestra nueva jornada. ¿Estás llegando? Sí. Claro que estamos. ¿Cierto? Sí. 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 Vamos a llevar este programa a la carretera, gente. Ah, yo pensé que ahí iba a aparecer el título de Final Fantasy VII River. Modifica tu grupo de combate desde la pantalla de ajustes de combate en el mundo principal. Puedes crear hasta tres grupos preestablecidos para intercambiarlos. Mientras exploras el mundo, abre el menú de comandos y presiona L1 o R1 para cambiar de grupo. Presiona el touchpad para abrirle el mapa y orientarte. Los marcadores de la historia son los azules y los marcadores de descubrimiento son los morados. Pienso que es como morados. Se añade automáticamente al mapa, pero también puedes añadir tus propios marcadores presionando R3. Por ahora dirígete a la granja que mencionó Broden, marcada con el objetivo de la estrellita. Nuevo descubrimiento realizado, conspirador. Dejaría saber lo que es como nowegen cabeza. Lo que es muyчто. este no a red 13 como lo cambia y tal grupo se cambia mía cámbiame a este güey por mi tifa a ver qué tan grande va a estar este pedo ah no mames se escapó según yo esto es este este cómo se llama ahí es de donde jugamos el juego principal a la madre esto va a estar enorme y todavía sigue para acá abajo va a estar enorme este pedo pero enorme por eso les digo que si con el otro me tardé como unos cuarenta y cacho capítulos yo creo que con este me voy a tardar muchísimo más por el simple hecho de que es un mundo abierto puedes obtener los materiales requeridos para transmutar objetos mientras exploras el mundo tras un tras un combate o adquirirlos en choco tiendas si necesitas un material específico mira bien un símbolo que puede llevarte en dirección correcta se obtiene en el mundo obtenido de los enemigos difícil de obtener además presiona el touch en el menú de transmutación de objetos revela revelará más información de los materiales requeridos incluyendo las regiones en las que se puede en las que puede encontrarse ok es que este juego va a estar más grande lo cual me gusta pero me gusta pero me asusta les digo yo esperaba estar aquí mínimo unos treinta y cacho cuarenta y cacho a lo mucho pero lo más seguro es que me acabe yendo hasta los sesenta videos puede que no puede ir de ese lado si quiero ir a donde está esa puerta pero no puedo pasar ayer es experta en ataques mágicos a larga distancia presiona el cuadrado para desatar ataques mágicos capaces de impactar en múltiples objetos mantén presionado el cuadrado para cargar la habilidad tempestad si golpeas al enemigo con esta habilidad totalmente cargada invocarás a un familiar efímero para ayudarte en la batalla presiona el triángulo para transportarte inmediatamente entre los círculos mágicos que Edwin vaya conjurando iFA se especializa en combate cuerpo a cuerpo y usa combos para causar mucho daño presiona el cuadrado para lanzar un ataque normal o manténlo para soltar un golpe muy poderoso fuerza desenfrenada puede ser usada para mejorar temporalmente su habilidad única tres veces así como para incrementar el número de ataques que se puede encadenar usa triángulo enemigos a tus dedos para aumentar el multiplicador de daño era más estudiando por andar gente o sea no lleva una dirección definida quiero pensar que no tengo un límite, un límite en cuestión de cargar objetos, quiero pensar ubicaciones de alijos, puedes encontrar suministros útiles escondidos en instalaciones y asentamientos abandonados, para marcar la búsqueda en esa ubicación como completada, abre todos los cofres del hogar a buscar cofres lugar completado y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Yo espero que el juego no tenga límite de todo lo que puedo llevar en la bolsa. Es que no sé si lo que se metió fue una mosca o es un mosco, espero que haya sido una mosca porque si no, no sé cuántas veces ya me había picado ese pinche mosca, no si es una mosca, ya lo vi bien y si es una mosca. Digo, porque un mosquito sí me preocupa más, me puede dar dengue y jabalí. ¿Qué es esa cosa que me guía? Es como rayito verde. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Salvas, Zack salva a Edith de un helicóptero que cayó, pero la encuentra inconsciente y aferrándose a la vida Interludio, un mundo aparte Ah, ya entendí, yo dije, ¿por qué me marca que esta misión sigue? Pero no, ya, olvídalo Bueno Tengo que llegar hasta acá abajo Me gustaría explorar todo el lado izquierdo, mínimo de aquí hasta acá Es que sí puedo explorar una buena parte del mundo ¿No? ¿No? No No creo que pueda ir ahí. ¿Qué es ese rayo que pasa por ahí? ¿Qué se va? ¿A dónde me está guiando ese rayo? Porque no sepa a dónde me lleva. No sepa a dónde me lleva. ¿Qué se va a dar? No sepa a dónde me lleva. Que se va a dar. Es que me estoy regresando Porque no quiero dejar nada Porque no quiero dejar nada Vamos a evaluar para revelar debilidades No quiero dejar nada 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 ¡Gracias! ¡Qué milagro! nos vamos a seguir la misión principal también toda la exploración no la voy a poder hacer en vídeo porque si no esto sería interminable, nada más quiero checar que hay aquí arriba de la torre y ahora sí nos vamos full para arriba ¡Gracias! 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 ¡Bitona! ¡Como! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡That es el camino de hacerla! a ver que hay acá arriba, tiene que haber algo, no creo que no oye nada no, bájate, bájate, bájate yo me esperaba alguna de estas cajas que tienen pociones a ver que hay unas ruinas pues yo pensé que podía haber algo aquí, pero pues parece que únicamente son, pues ahora sí que son ruinas, no hay nada más ver esta zona así como que toda seca, toda gris me recuerda pues a la parte de este, autor viste un sable me recuerda les digo a cómo se veía el mundo en final fantasy 16 pues este es mejor que el que traigo, me aumentan 10 en ataque y 2 en poder mágico así que, equipalo es que aquí todos están ocupados, no puedo equiparme absolutamente nada aumenta la tasa de carga de btc un 10% al realizar comandos aumenta el número de cortes consecutivos con el ataque fuerte del caja maestría de las artes marciales, aumenta la duración de la fuerza desenfrenada en 50% aumenta el ataque mientras, perdón, aumenta el ataque mientras fuerza desenfrenada esté activa un 5% de impulso con nivel de chi 1 y 10 con nivel de chi 2 pues creo que de momento este aumenta el daño de viento y aumenta la duración de familiar efímero un 25 a ver, pues dado que no sirve esto para nada, aquí pasa este güey dificultad de que te interrumpan, dificultad de que te interrumpan cuando usas prefiero que tenga más vida este güey restaurar vitalidad activa de modo vengativo, aumenta el potencial de contra giro no signo de Shinra sí parece que una venta de república vieja podríamos borrar un barco, hacer nuestro camino a través entonces, volvamos a través de las minas y seguir adelante hasta que llegamos a Junan claro, ¿por qué no? ¿Te confieres a estos hultos rotos? creo que, podríamos esto no Entonces, quizás, nos vamos a descargarlo. Esta escapada está en casa de la salvadora de Midgard. Cuidado. Pero incluso si estás lentamente, puedes cobrar un chocobo. Te verán segurosmente, siendo nada, si no rápido. Entonces, déjame a Bill la palabra y él te va a elegir. Un perro. Bueno, ¿puedes rentar algunos perros? ¿Puedes? Vale, a rentar chocobos. Y casualmente, rancho chocobo. No hay nada aquí. Pues pareciera que no. El rancho chocobo está hasta acá. Pues vamos al rancho, nada más para avanzarle más a la historia. Porque ya, yo creo que este es el último video que grabo hoy, jueves 29 de febrero. Mínimo, hoy sí me aventé unos cuatro videos. Según yo, este video lo estarán viendo ustedes el domingo, así que... Tengo... Obviamente el viernes no grabo, tengo todo sábado y domingo para continuar esto y terminar la campaña de... de Call of Duty que tenemos pendiente todavía. Que también esa campaña de Call of Duty no le falta mucho. pues vamos a hacer más pedo. El幹嘛. Este es el duro, él podrán seguir pondernos un negocio, o lo tobacco Oro porque va para bolto a generar un conf Two-運 Sakajaret. ¡Verdad! a ver que... a que son debes de los pinches ardillas me va a soltar un pinche piedrazo a lo que hace esquivar que le tengo que subir la vida a Claude hechizos, curar a Claude Tifa todavía ahí aguanta si bien muchas paradas de chocobo instaladas en los días de la república están muy deterioradas, sus bancos están casi intactos si usas una almohadilla puedes sentarte a descansar para recuperar arbitrariedad, entonces no te sientes, no te sientes, ya lo sé pensé que era gratis por eso me iba a sentar pero ya vi que aquí sí me van a acostar las armadillas así que... qué pasa qué pasa no no ya eso ¡Adiós! ¡Es en ti! ¡So es mi turno! ¡No, no! ¡Estás muerto! ¡Gracias! ¡Todo esto! ¡Todo esto! ¡Ok! ¡Vamos! ¡That'll do! ¿Dónde está el otro? Vean, dos, ¿no? ¡Está! ¡That's it! ¡This one's for you! ¡Too much! ¡You'll see! ¡No surprise there! ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! usa cargas de btc marcadas con eso les puede otorgar sinergia a los personajes cuando los con los dos de ellos comparten sinergia suficiente puedes activar así es que no tenemos sinergia yo creo que activamos la misión aquí lo dejamos el día de hoy gente porque pues aquí dejémoslo guardar listo vale gente pues entonces lo dejamos el día de hoy hasta aquí les digo ya no creo grabar otro capítulo a lo mejor y sí pero sinceramente yo creo que aquí lo dejo por el día de hoy ya él sabe les digo esto de vídeo si no me equivoco lo estarán viendo ustedes el domingo ya el día de ayer espero haberme puesto a grabar más capítulos de esto para para no irme atrasando les digo mi principal propósito es no fallar con esta campaña y que todos los días tengamos vídeo de final fantasy este con respecto a mario versus de que que les había comentado de los niveles expertos todavía no he grabado nada así que ya pensaré en subir esos vídeos y es que los voy a subir en algún momento o si es más bien si es que lo subo una vez que acabe la campaña de carlos bulti así que primero necesito acabar carlos bulti para checar qué onda con eso vale gente sin más probablemente espero que os haya gustado el capítulo del día de hoy saben que les gustó le dame like comparten el vídeo sigan mis redes sociales y nos vemos el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de final fantasy 7 revert así que bueno gente nos vemos si te gustó el vídeo no te olvides de suscribirte al canal y si ya estás suscrito no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo